¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes y bienvenidos a FullHP! Hoy es lunes de mierda, pero ¿cómo es lunes de cuarentena? Pues, no pasa nada. Así que, nada. Lo primero que voy a deciros es que el programa de hoy tengo noticias muy, 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 muy gordas. Hablaremos de un poquito de lo que vimos el jueves pasado sobre Goz Asusima. Un poco que añadir al vídeo que ya tenéis subido en nuestro canal de YouTube, en directo, viendo este hitoplay de Sony sobre Goz Asusima. Un poquito. Pero también traemos noticias de Anzen, traemos noticias de Cory Balrog, que le encanta a Justin. Y también traemos cosas sobre PlayStation 5 que a mí me han hecho bastante gracia. Yo soy ArrobaGimicael, me acompaña, como lo habéis oído, ArrobaInjustificado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la magia. ¿Ha activado el modo magia en este programa, Ale? Eh, Cory Balrog es un tío de los de... No se calla ni bajo el agua, ¿eh? No sé si lo sigues en Twitter. No se calles, no te calles, Cory, que te queremos. No, no, si no pasa nada, pero es que a veces hace cada comentario que, no sé, yo no lo veo. Bueno, en cualquier caso, ya os digo que tenemos un programa cargadito de noticias, el FullHP de hoy. Así que vamos a empezar con el pescadito. Ahí tenéis a nuestros patrocinadores, Instant Gaming y NVIDIA. Muchísimas gracias. Y, bueno, ahora es cuando le digas a Justia que tienes algo pensado, planeado para nosotros en Instant Gaming hoy. Lo primero que os quiero decir es que muchísimas gracias a todos los que utilizáis nuestro link, pero le quiero hacer hincapié en ese sorteo que tenemos de Instant Gaming. Hay un sorteo que es para todo el mundo, sea sub o no. En donde tú entras, eliges el juego que quieres, participas y ya está. Entonces yo creo que está feo que la gente de FullHP pierda esa grandísima oportunidad que tenéis. Mira, os lo voy a pasar. Os lo voy a pasar por aquí porque yo sé que a lo mejor alguno puede tener sus dudas, pero esto hay que solucionarlo. ¿Vale? ¿Cómo estoy que solucionarlo? Pues lo solucionamos. Os pongo el link. Espera, aquí está. ¡Hala! Y si... ¡Pam, pam, pam! Lo copio, lo pego y pa'lante. Y ya está. Eso es lo único que os quiero decir. ¡Hala! Pásalo bien. Ahí está. Pues tenéis el sorteo de Instant Gaming y también podéis utilizar nuestro link de referidos para compraros... Bueno, no nos engañemos. Para compraros el Animal Crossing en Instant Gaming con un descuento de puta madre. ¿Ok? Así que utilizar nuestro link de referidos, compraros el Animal Crossing, compraros el Man Ita, el de los tiburones que sale este viernes. Yo, pues, lo de siempre, ya no os puedo decir nada más. Y lo siguiente que tenemos, la otra forma que tenéis de apoyarnos aquí en FullHP es a través de nuestro Patreon. Sí, tenemos Patreon en FullHP. Hay que tener diferentes membresías de 1,5, 25 dolarines. Muchísimas gracias a todos. Pero ya sabéis que a partir de la de 5 dolarines todos los días antes de empezar el programa os dejo en PDF en Patreon el guión con sus fuentes, sus vídeos y noticias que a veces no nos da tiempo a dar. Y con la de 25 dolarines podéis elegir dos días al mes y venir aquí a hacer el programa con nosotros. Muchas gracias a todos aquellos que nos apoyáis en el Patreon de FullHP. Sois estos de aquí. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por tratar de hacer FullHP, como siempre digo, un lugar mejor. Ok, bueno, pues ya tenemos el pescadito vendido. Así que lo que vamos a hacer, lo primero, y como os dice el día, tengo cosas que añadir a lo que fue el State of Play de Ghost of Tsushima que dimos aquí el jueves por la tarde, bueno, jueves tarde noche en directo, lo tenéis en nuestro canal, pero también han salido varias declaraciones y demás de Sucker Punch que las he querido traer para complementar. Ok, ida a ver el directo, si queréis información de Ghost of Tsushima, ida a ver el directo, lo tenéis en nuestro canal de YouTube en FullHP que se vino de hecho Nacho Moll a dar sus impresiones y tal en un crossover digno de, no sé, de lo mejor de los videojocos ida a verlo, pero aquí tenemos información complementaria. Aquí está, Ghost of Tsushima se exhibe en 18 minutos de video gameplay y así es la acción de este exclusivo de PlayStation 4, cosas que he traído nuevas, son declaraciones de Sucker Punch que algunas están extraídas directamente del blog de PlayStation y otras están extraídas de un podcast sobre Ghost of Tsushima que hizo PlayStation. Dice Sucker Punch es un juego rico en exploración, tenemos un gran mundo abierto para recorrer con libertad con algunos paisajes de una belleza sin igual. Si habéis visto películas de samuráis ya sabéis lo que os espera, acabar con los enemigos de un solo movimiento de katana requiere una gran precisión, no hay que malgastar energía, cada golpe cuenta. Es un combate realmente implacable y letalmente preciso, tenemos una frase que usamos para describir el combate del juego y es barro, sangre y acero. Estos hombres se partían en dos los unos a los otros de un solo tajo y capturar esa lucha de película de samurái es diferente al resto de los juegos porque significa que puedes morir más rápido y que tus enemigos también. Nos llevó algún tiempo conseguirlo pero estamos muy satisfechos con los resultados y creemos que se verá bien en pantalla. ¿Qué te parece estas declaraciones con respeto a lo que vimos nosotros en esos 18 minutos de gameplay del State of Play de jueves pasado? ¿Y usted? Pues que no expreso muy bien lo del tajazo con lo que estábamos viendo, la verdad. Sí. La verdad, no sé, me parece un poco y sigo sin entenderlo, o sea, a ver, sí que veo que prácticamente todos los enemigos de uno o dos catarrazos los mató, pero entonces hay muchas cosas que sigo sin entender, entonces estoy esperando más gameplay para poder juzgar mejor. Es que fue un poco confuso ahí el gameplay, quiero decir, cuando entraron en el gameplay como fantasma se vio pues literalmente como si fuera un Assassin's Creed el tío pues yendo por sitios elevados, cayendo sobre los enemigos, matándolos o ejecutándolos desde detrás y demás, lanzando cosas para engañar como con petardos y demás, como muy Assassin's Creed, pero antes había mostrado el gameplay como samurai, por así decirlo, y tenía como dos fases, la primera nada más llegar al acampamento usó eso de como el modo para retar, el modo desafío, el modo uno contra uno y tal y entonces pulsó el botón y se vio una escena en la que él apretó tres veces se supone el botón y de tres espadazos mató a sus enemigos y luego ya profundiza dentro del campo y ya se ve un combate como mucho más pues estándar en lo que vienen siendo los juegos en tercera persona hoy en día. Ahí a algunos los matan de un espadazo pero a otros no, creo que solo hubo un par de veces que tuvo que dar como dos katanazos. A ver, a uno que es antes de que cambie de postura le tiene que dar varios espadazos el otro algunos no son suficientes para matarlos otros como que los para pero yo creo que ya digo la parte del fantasma se vio muy bien lo que pretenden que yo diría que es literalmente un Assassin's Creed pero la parte de lucha como además tiene esas dos partes la del desafío y luego la de que ya entra dentro no sabría decirte yo estoy un poco como tú ¿qué vimos? yo estoy confundido yo esto no me ha terminado de aclarar nada pero nada en absoluto ¿y la parte de Assassin's Creed te gustó o qué? ¿o es una parte que si es optativa tú vas a ir más de samurái? ¿sabes qué pasa? ¿qué? no, a mí me gusta ir en plan ir en plan sigilo a menos que me aburra entonces voy en plan dar catanazos hostia hubiera dicho lo contrario de ti ¿eh? no ¿sabes por qué? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque normalmente es la vía más rápida ah vale tú eres la faceta ruseo claro 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 normalmente y sobre todo en este tipo de juegos por ejemplo en los Metal Gear no tienes niveles si tú normalmente a lo mejor en un juego tienes un rollo niveles pero el juego es de sigilo pero matas a siete enemigos y subes de nivel y el sigilo luego dices como que pa' qué pues mira pero aquí creo que no hay niveles creo que es pues prácticamente lo que tienes y poco más pero no se vio al menos no se vio nada de eso yo tengo todavía muchas dudas con este videojuego y no me están no me están gustando nada las aclaraciones nada esto de que puedes morir más rápido y matar más rápido no te convence tampoco no 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 a mí me gusta mucho la idea de que de que me maten pero pero es que se puede convertir en que el combate sea extremadamente sencillo sí si no lo ajustas eso es peligroso porque si o sea si no lo ajustas bien puede ser que sea muy sencillo porque lo matas de una hostia o que sea muy complicado porque te matan de una hostia eso has de ajustarlo bien y hoy en día ni siquiera bueno con matices pero ni siquiera te mata de una hostia un Sekiro es decir que los juegos se encargan de que sepas si te has muerto de una hostia te encargan de que sepas por qué sabes que te matan de dos vale pero no suele ser más culpa tuya claro que el juego claro eso plantea otra pregunta que va a hacer luego entonces el juego vas a tener que ir muy atrás qué pasa yo es que ya te digo yo la parte de las eses que quedó claro la parte de sigilo quedó claro pero a la otra parte primero el desafío ese que lo que decía Nacho Moll cuando se vino con nosotros parecía más un quick time event sabes un plan aprieto aquí 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 los tres estaban muertos y luego que es como que de hecho el personaje no se mueve a no ser que aprietes el botón o eso parecía y luego ya entra dentro y así quedaba espadazos mucho más pues no sé el combate de esta generación en tercera persona algunos siquiera me ha dado un golpe a otros tuvo que cambiar de posición y darle más golpes no lo sé yo estoy como tú la parte del samurái la tengo confusa como funcionará estoy confundido no lo sé ahí está demasiado confuso y eso no me agrada nada te da mala espina el juego te da mala espina en serio a mí me da mala espina el juego a mí me da mala espina lo siento si a lo mejor hay alguien muy fan a mí me da bastante mala espina el juego no veo que vaya a salir de ahí un juego que sea más de 8 pero va a ser el va a ser el Days Gone de este año Days Gone el año pasado es un juego que todo el mundo dijo es muy normalito le falta de todos por todas partes y ya está y fue de los juegos más vendidos del año sí en Japón de hecho lo petó es culero que salió solo pues aquí igual a ver yo no lo voy a poder jugar porque es exclusivo de Playstation yo no tengo Playstation pero a mí sinceramente lo que más me gustó fue eso del eso del modo el modo película de Samurai el modo de Kurosawa y de con el viento ondeando y tal puede estar muy guay o sea puede aprovechar esa baza que tiene Goso Sosima de pues que es el ambiente Samurai japonés eso puede puede ser su base en la manga puede ser que hay cosas que se las perdonen porque mola tanto que se lo perdone pero sí el combate es un poco a mí me falta mucho contexto porque yo lo que estoy leyendo de mucha gente es que la gente vamos está loquísima con el tema de 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 que esto es un Assassin's Creed Japón que eso es lo que llevaban pidiendo muchísimos años y que por fin lo van a tener y yo no tengo esa sensación porque no he jugado Assassin's Creed entonces a mí hay parte de mi de mi crítica hacia el juego que a mi punto de vista hacia el juego que yo no tengo por eso digo por eso digo que siento si a alguno le molesta porque es que hay otros que hay mucha gente que ha jugado a Assassin's Creed es una de las sacas por jugadas pero yo no pues sí pues debería haber de probar porque de hecho se ve como pequeños retazos cuando ya entra en el campamento en modo samurai ya entra a mí me da la impresión no todo el rato pero como que está en Assassin's Creed es muy famoso que los primeros títulos tú mantenías yo evidentemente yo he jugado en PC y Compact mantenías no recuerdo qué gatillo era lo mantienes presionado y estás como en espera y entonces cuando te atacan si justo cuando te va a dar el golpe tú apretas el botón de ataque le haces un counter automáticamente y lo matas entonces muchos combates o un problema que tiene el combate de los primeros Assassin's Creed no sé a partir de cuál lo corrigieron porque yo jugué el 1 el 2 el Brotherhood el Revelations y al 3 dije yo creo que ya tenía bastante entonces no sé si de ahí en adelante lo corrigieron pero básicamente era apretabas el botón el botón de estar en espera ¿vale? rodeado de 10 tíos y cuando evidentemente y de forma muy ordenada uno te atacaba apretabas el botón de contraataque y ¡pum! ese tío estaba muerto y seguías ahí quieto con el botón derecho podías jugar literalmente con el índice apretando el gatillo que era y con el pulgar cuando lo atacaban apretabas la X y ¡pum! y el tío se moría y eso es algo que se le achacó por lo menos a los primeros Assassin's Creed creo que luego más tarde lo corrigieron pero se siente un poco así como que el tío está en espera y cuando lo atacan es cuando hace la ejecución y a esos son los tíos que mata de un golpe pero luego cuando cambia posición y empieza a dar espadazos como que aguantan más yo es que leo a la gente cada vez que leo a la gente me dice que el sistema sigue igual es que yo prefiero jugar a los nuevos la verdad me atraen más que los viejos ¿de los Assassin's Creed te refieres? de los Assassin's Creed correcto a ver el 2 es muy bueno el Brotherhood es muy bueno también pero claro los nuevos a lo mejor los superados no los he jugado ya digo que yo voy a necesitar unos años ahí de lapso porque la cabeza es duradísimo y luego además de la historia que no se revelaba por mucho que jugaba siempre estabas igual no se la guardaban tanto al convertirla en una franquicia anual que fue un poco decepcionante que no avanzara la historia pero lo último que he traído sobre Ghost of Tsushima son las declaraciones de David Yave que en su momento fuera director del primer God of War el primero el que era totalmente hack and slash y él en su Twitter creó un hilo que luego borró sobre sus impresiones él decía que este Ghost of Tsushima es el primer juego triple A que me emociona en mucho tiempo conforme me hago viejo me interesan más los juegos donde el jugador y no la visión del director es la estrella amo los juegos con una visión marcada pero los mejores directores venden su visión sin que te percates de ello ese es el tweet que borró pero el que sí que se conserva es uno que dice los juegos que amo me envuelven en la fantasía sin importar su tema conforme me hago viejo encuentro que los juegos que imponen una visión estorban para su inmersión que es lo que deseo cuando juego ¿tú estás de acuerdo con él? muy bien no a mí no me a ver es que esto es un poco más esto es muy complicado y personal quizá no 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 bueno esto es personal pero es que va más allá de eso os voy a poner un ejemplo que seguro que entendéis ¿vale? a mí me parece que la obra sin mensaje es decir la obra que no te intenta imponer una visión una visión es 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 entretenimiento vacío y peligroso porque crea gente a crítica ¿vale? es gente que solo quiere entretenimiento solo 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 quiere entretenimiento y no creo que haya nada más peligroso en la sociedad que gente que solo quiere entretenimiento eso es una cosa horrible ¿vale? entonces entiendo lo que quiere decir yo por eso aquí muchas veces algún comentario político hago porque alguno si alguna vez has hecho si algún comentario político hago porque considero que tú tienes por supuesto derecho a entretenimiento y todo lo que quieras pero es un deber es el deber de una persona tener en cuenta cómo funciona el mundo porque el mero mundo y sus leyes están funcionando alrededor de ti quieras o no quieras o sea tú mañana no le puedes decir a una ley no yo es que solo quiero entretenimiento esta ley no me la apliques pues por eso hay que ser consciente pero está demasiado el discurso de que de que no no yo soy lo que me quiero divertir la política es mierda tal no sé qué sé cuánto es muy complejo entonces él puede decir lo que dé la gana al igual que la gente puede salir a las nueve de la noche a las nueve al balcón a dar a hacer caceroladas o lo que le salga de los huevos pero que una señora pero eso puede provocar que una señora profesora de primaria salga y diga que el coronavirus no existe porque ya no lo ha visto ¿vale? entonces me parece muy bien lo que dice pero yo no estoy de acuerdo con él sin más me parece que es la vez que con más calzador has metido algo de política en un comentario o una recreación sobre videojuegos pero está bien pero es que no hay visión es que toda visión del autor es política ¿qué visión del autor no es política? pero él va más por el término mecánico del asunto no, no, no que va yo creo que no yo creo que sí yo creo que dice que a veces o lo que estorba para la inmersión es cuando el juego te impone una visión y esto de esa parte lo digo yo mecánica esto lo digo yo que se ha de jugar de determinada manera y que si tienes libertad tú eres la estrella y tú te lo comes y tú te lo guisas yo es lo que quiero entender obviamente es mi impresión pero hombre vamos a ver compañeros que este señor hizo hace dos días a God of War que consiste en seguir para adelante y darle a las cadenas hizo el primero hace muchos años o fue director del primero de God of War lo hizo él también sí, claro pero por eso dice que conforme se hace mayor los hack and slash suelen tener una historia pero es más no sé igual igual es alejarse un poco más del pasillerismo no lo sé a ver estoy de acuerdo que puede tener que puede tener varias lecturas lo que ha dicho pero yo lo tomo por el tema videojueguir de mecánicas pero ahí está bueno esto es lo de Gozo Tsushima ya antes de que se vaya y usted quiero dar esta noticia porque está él y mejor que lo diga él lo que opina que seguramente será parecido a lo que diga yo y así que que se quede con el muerto vale esta noticia grandísima espectacular vale ya hemos hablado de Gozo Tsushima vamos a hablar de esto acojonante ni potencia ni juegos el color final de Playstation 5 podría determinar su éxito en ventas según un analista me alegro ya lo leeré ala un besito a todos chavales un besito venga hasta luego oye no Micael Micael ¿cuál es la próxima conferencia del Summer Game Fest? ay pues me pillas tendría que mirar el calendario pero yo diría que este mes este mes ya este mes ya no queda nadie nada ya sería el junio no queda nada más este mes ahora me voy triste por vuestra culpa eh eh ojo que el Summer Game Fest de repente de un día para otro dice mañana hacemos un evento y lo hacen así yo si sale algo yo te aviso ah que se ha pirado literal literal el hijo de puta bueno pues eso solo os quería pues para vosotros ojo con el Summer Game Fest que de repente dicen ey que mañana Jail of Cately dice que mañana hay algún evento y así como os lo digo hoy mañana lo habría así que estad al tento no dejéis de ver Full HP no sea que os perdáis algún evento bueno lo que decía esto de de que el color de Playstation 5 podría determinar su éxito en ventas es lo que piensa Hideki Yasuda que es un analista del Age Research Institute en Japón según este experto optar por un tono blanco para la nueva Playstation podría afectar negativamente a la recepción de la consola en el mercado este señor dice el rendimiento y los juegos no decidirán el éxito de Playstation 5 agüita eh si el color de la consola es blanco las ventas podrían ser afectadas de forma negativa aunque Wii era blanca y fue todo un logro con esta elección de color el público al que podría gustarle ese color no es el target de Sony agüito al experto que os parece esto yo no sé ese control se ve feo dice Calcox eso para Xbox Waldy se descojona Texas dice yo me lo creo si la gente es subnormal es capaz de elegir una consola por el color y tan subnormal estás hablando de un nivel de subnormalidad preocupante dice Sony y el color original del Equipo 360 era blanco mira esa voz me recuerda un poco al humor amarillo que voz Cristian hijo hostias en serio si Rapscallion esto lo dice Hideki Yasuda analista de Lace Research Institute en Japón que el rendimiento de los juegos no decidirán el éxito de Playstation 5 sino que si el color es blanco las ventas podrían estar afectadas de forma negativa que el público al que le gusta el blanco no es el target de Sony hostias la PSX también era blanca gris dice dice Eyesight Manuel yo espero el control en negro pero no me molesta el blanco el silencio es miedo tu ordenador será un pepinaco pero el mío es azul idiota literal el silencio es miedo me estoy partiendo dice Raxal el sonido si el abuelo en un futuro negro lo mejor es ir a juego lol Víctor yo lo de los colores conociendo a algunos no me hace una locura si pero vale vamos a pensar que este hombre pues tiene sus joder es un experto y sabe que a veces el color afecta pero tanto como para que afecte negativamente a la recepción de la consola en mercado quiero decir hay gente que puede decir me pillo esta yo que sé la Xbox RSX es negra ¿me pillo esta porque es negra? no sé no tengo ni idea dice como el jugador de play como el jugador de play lo que me importaba eran los God of War Uncharted o sea los juegos el color me la pelaba ya imagino imagino que el color se la debe de pelar a alguien que se cumpla una consola no lo sé esa va a ser la pregunta del día por si acaso alguno lo dudabais la pregunta del día es para vosotros el color de una consola es tan determinante que puede ser una razón por la cual compráis una u otra no sé esa va a ser la pregunta del día me la podéis contestar en los comentarios en Youtube en Patreon donde queráis en redes sociales arroba Gigi Micael en serio me parece que yo opino que no debería de ser importante que quizá hay un pequeño porcentaje para el que lo sea pero a ver a ver si me contestan a lo mejor hay gente que dice ah pues yo a veces sí que yo no sé no sé no sé si alguien pues es así que si me lo explique a mí encantadísimo de escuchar nuevas 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 opiniones Gigi Micael conocí a alguien que se compró una PS4 Pro porque podía jugar a 4K cuando no tenía ni tiene una pantalla 4K ah bueno esa es otra esa es otra encuesta dice Malcolm no 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 es ningún tipo de encuesta quiero saber todas vuestras opiniones es decir cuando suba cuando se ve en Youtube vais a Youtube y ahí en comentarios me ponéis todas vuestras opiniones no es una encuesta no es ni si ni no es quiero saber vuestras opiniones las de todos y cada uno de vosotros ok aquí está ya digo me parece me parece un poco no sé una noticia no noticia pero oye a lo mejor este señor es un experto a lo mejor tiene razón no tengo ni idea pero bueno lo siguiente que tengo para hoy un juego del que hacía tiempo que no hablábamos de hecho 3 meses aquí está el rediseño de Anthem pasa por un equipo de 30 personas y advierte que el proyecto llevará tiempo oh y tanto que llevará tiempo a ver lo último que supimos es que en febrero BioWare anunció que sí iba a rediseñar Anthem que se lanzó en febrero de 2019 ok lo que dijo BioWare es que se iban a meter en una reinvención que suponía mucho más que una actualización o una expansión vale que lo iban a rediseñar ahora en mayo 3 meses más tarde BioWare ha publicado un comunicado en su blog oficial en el que Christian Daly el director del estudio de BioWare Austin que es el que se encarga del rediseño ha confirmado que este proceso de rediseño va para largo pero no tenéis ni idea de lo para largo que va escuchad el equipo de incubación de Anthem ya ha comenzado a trabajar y estamos empezando a validar nuestras hipótesis de diseño están en la B están en cero están ahora mismo en cero incubación es un término que usamos internamente a grandes rasgos significa que estamos volviendo al borrador para experimentar y probar nuevas ideas y sirve para balancear todo lo que ya os gusta sobre Anthem dice somos un equipo pequeño de unas 30 personas encarando el futuro a medida que nos preparamos para alcanzar nuestros primeros objetivos clave esto llevará tiempo y si el equipo es pequeño pero todo se trata de tomarnos un tiempo para volver al borrador y un equipo pequeño nos da la agilidad que no nos da uno más grande y por último concluye queremos incluiros en el proceso y ser abiertos y honestos con el lugar donde nos encontramos y que expectativas tenemos con nuestros objetivos os ofreceremos toda la transferencia posible por vuestra pasión e interés en Anthem por eso pero eso conlleva observar el proceso de cocción que no siempre es bonito me cago en la puta están van a empezar ahora el Anthem cuanto pero rediseñar el Anthem eso puede llevar años o por lo menos un año me cago en la puta yo realmente os soy sincero yo esperaba que la conferencia de este año de junio el EA Play este EA Play Play o Play Live o lo que sea creía que iban a dar datos de Anthem en plan mira esto es lo que ya tenemos hecho que cojones están empezando ahora que sí que van a ser honestos y transparentes oye de puta madre pero me cago en la puta joder se viene Anthem 2 dice no lo sé la pre-alpha dice Martin Shane dice no sé si se ha hablado eso o si lo va a hablar mañana de que Shane respawn Bloodborne con ¿cómo? esto me lo guardo esto me lo guardo no me lo creo vale si es verdad esto de que Bloodborne se viene a PC no me lo creo me lo guardo ya lo miraré a ver que insider dice que se viene el Bloodborne a PC pero si viniera sería una grandísima noticia pero ya lo investigaré ya sabéis que de lo que hablamos aquí primero lo he investigado no vengo y os digo ha pasado esto y a tomar por culo os digo el que lo ha dicho es como el otro día que hablábamos sobre el precio de la Xbox Series X el que decía que la Xbox Series X iba a valer 100 dólares menos que Playstation 5 era el Patcher entonces si el Patcher dice que va a valer 100 euros menos no me creo ni de la misma mitad vale pero hostia no lo sé dice pobre Bioware que no son gente dice Martiz bueno sobre el dice resumen no encuentran el botón de los micropagos lol Chicochín 30 personas muchas para hacer un prototipo a ver dentro de lo que es Ansem a lo mejor sí que es pequeño pero no lo sé están 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 empezando aún todavía iluso me dice que es Ancete sí verdad iluso por creerme que íbamos a ver algo ya del rediseño este verano a voz y es por fin dice yo creo que hasta de aquí un año y medio o así no lo tendremos a ver si aprenden de una vez hostia al final estaban esas dos corrientes de pensamiento yo creo que la tuya es más acertada mucho más acertada que la mía mucho más acertada que la mía pues esto es el rediseño de Ansem están ahora mismo 30 personas en el pret prototipo GL buena suerte y que y que y que lo arregléis no os puedo decir nada más pasemos a la siguiente noticia el director de God of War de PS4 ha expresado su deseo de remasterizar Silent Hill os lo explico muy sencillo Cory Balrog que es el director del God of War de 2018 Godi de 2018 juega eso exclusivo para PS4 eso sí en serio seguidlo en Twitter porque el tío no se calla no se calla ni bajo el agua yo hay cosas que no estoy de acuerdo pero aún así el tío mira porque lo conozco y tiene un juego bueno detrás pero si no tuviera el God of War detrás yo diría que estamos en ciernes de un nuevo molinete vale un nuevo David Haulas un nuevo Cliffy B estamos ahí a lo mejor me equivoco pero a mí es lo que me da pues resulta que este fin de semana GameSpot se unía en Twitter a este meme de solo puedes elegir uno vale a ver si aquí aquí se ve bien ves aquí salía GameStop y decía solo puedes elegir uno vale de estos juegos de PS1 solo puedes elegir uno para que se haga remaster y ahí veis el Metal Gear Solid el Twisted Metal el Silent Hill y el Xenoguials y lo que dice Cory Balrog es el Silent Hill y dejádmelo hacerlo a mí oye que por mí encantadísimo que después de God of War me puedo creer que este tío fuera a hacer un buen Silent Hill y claro esto se une a estos rumores que últimamente están por ahí de que regresa Silent Hill hace unos meses os hablamos de que había un rumor de un Insider como lo de Bloodborne un Insider que decía que Sony había adquirido la franquicia directamente de Konami y que estaba trabajando no en uno sino en dos juegos de Silent Hill eso parece que ha quedado un poco en agua de borrajas luego este marzo si os acordáis que también lo trajimos aquí en FullHP Kojiman y Kojima Productions en su Twitter publicaban unas fotografías con referencias enigmáticas a Silent Hill y la gente decía coño pues sí que está Kojiman trabajando en un nuevo Silent Hill no sé qué de cuántos eso pues estamos a mayo y no sabemos nada entonces así es como está ahora mismo Silent Hill un poco en Bavia un poco en el limbo y Corey Balrog dice dejadme de hacerlo a mí vosotros preferiríais que hiciera un remake de Silent Hill el Corey Balrog o el Kojiman yo el Kojiman y mira que Kojiman es Kojiman y aquí me meto mucho con él pero tiene buenos juegos hostias yo el Kojiman yo creo que su mente perturbada iría mucho mejor para Silent Hill que la de Corey Balrog o a lo mejor Corey Balrog es la hostia de hace uno pero yo diría Kojiman vosotros qué decís Corey dice Marti en serio tú preferirías Corey Corey Balrog que el Kojiman yo preferiría Kojiman vamos dice Kojiman historias es lo que se le dan bien ¿verdad? yo creo por ahí Kojiman se hace unas fumadas con la niebla claro esa es la clave ¿tú sabes las fumadas de Kojiman en el universo Silent Hill? sería la hostia y Kojiman dice Kojiman Hexer dice Kojiman pero por una cuestión de que prefiero al Corey en otro God of War ah filo de puta pero eso no cuenta eso no cuenta la mente perturbada de Kojiman ¿verdad High? yo creo que a ver y lo demostró o sea el PT es un juego que acojona la hostia y es un puto pasillo es un pasillo en L ok y el juego acojona de la hostia es espectacular yo de verdad podría hacer un Silent Hill de la parra en Kojiman de la parra Umojima dice Maelkun sí pero yo lo preferiría Kakos Kojiman nos mete sustos con historia sí o sea aparte del miedo de Silent Hill PT es todo es la historia es todo Kojiman de largo dice White Flame Garrapata dice Kojiman además hay que ser muy depravado y japonés para hacer un Silent en eso estoy de acuerdo contigo el terror de Silent Hill va más allá no solo aborda la parte física sino también unos diseños hostias que son entre terroríficos y asquerosos American McGee dirigiendo hostia American McGee que grande American McGee American McGee creo que ha pasado bastante desapercibido sobre Noide es un poco como Cliff Barker sacó el Undying era de Cliff Barker ese juego estaba muy guay también y pegaba unos sustos de la hostia lo que pasa es que era literalmente un shooter pero no sé si alguno conocéis el Cliff Barker Undying hostitude que buen juego en su momento que buen juego y que sustos pegaba de acercarte a un espejo y que se apareciera un fantasma detrás de ti y te giras y ya no estaba y decías me cago en la puta me acuerdo yo de estar jugando la demo una demo de la Undying y decir que necesidad tengo yo de padecer aquí me cago en la puta que bueno era ese juego el juego de Lucia me encantó ah el American Magie el Alicia es ese sí sé cuál dices de hecho tiene varias partes ¿no? tiene varias partes ese juego Koji la historia y Koji Valro que el gameplay bueno mira vale vale pero coño también hace buenos gameplays Koji Man pero bueno esta es la noticia de Silent Hill a Koji Valro le encantaría remasterizarlo yo apuesto más insisto por la mente perturbada de Koji Man pero a lo mejor Koji Valro lo borda no lo sé ahora vamos a la sección ya lo sabéis la sección de Cuarentena Time donde os traemos todos los jueguecitos con los que os podéis hacer de forma gratuita durante estos días lo primero y más que nada para recordároslo hablamos de esto ya el jueves pasado es esto ¿vale? el GTA V Premium Edition está gratis en Epic Games Store petó petó el jueves petó lo pusieron a las 17.00 en la española y había peña que a las 10 de la noche todavía no podía petó petó de la hostia y luego petó la descarga también descargaba súper lento de Epic Games Store lo cual es totalmente comprensible ¿ok? yo eso lo entiendo perfectamente entiendo que de la noche a la mañana regales el GTA V que Copa está en el top 3 de listas de ventas desde hace 7 años y que cuando lo regales te explote la web lo entiendo perfectamente mira que yo soy el primero que no me convence muchos servicios de Epic Games Store pero esto lo entiendo perfectamente ¿vale? os lo recuerdo si vais a Epic Games Store tenéis el GTA V Premium Edition gratis el Premium Edition es el GTA con unos cosméticos unos coches para el online y un millón de dólares que por cierto he escuchado mucho estos cosméticos y el millón te los dan al cabo de no sé 7 u 8 días no te lo dan inmediatamente hay mucha gente diciendo ¡eh! ya me lo he comprado ¿dónde está mi millón? tarda unos días en que Rockstar te dé ese millón ¿ok? lo otro que también está de forma gratuita aquí está Ubisoft ofrece gratis el Discovery Tour de Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey sí, sí hasta este jueves también como pues como lo del GTA V de Epic Games Store hasta este jueves podéis conseguir en Uplay en PC gratis los Discovery Tour de los dos últimos Assassin's Creed el Discovery Tour Ancient Egypt y el Discovery Tour Ancient Greece en Grecia Antigua y Egipto Antigua ¿ok? hasta este jueves y lo otro que tengo por aquí es el la Lego Ninja Go película no conocían en qué existía esta película pues la Lego Ninja Go película la podéis descargar gratis no solo en PC en PC en Steam en PS4 en PSL y en Xbox One en el bazar de Xbox hasta este viernes la Lego Ninja Go película ok yo no tengo ni idea de lo que es este dice Geo se rumorea que el próximo juego de Epic es el amado Thief 6 de Mikael a ver he visto muchos rumores Geo no los he traído porque lo considero literalmente rumores sin ningún fundamento he leído en algunos sitios que el juego a que cambiará este jueves después de GTA V de esta semana este jueves Epic ofrecería The Witcher 3 eso lo he oído nadie aporta fuentes a eso por mucho que lo reproduzca a los medios ninguno aporta fuentes también he oído lo de que será el Civilization 6 también lo he oído hay gente sin aportar fuentes esto se rumoreaba y al final fue cierto nadie aportó fuentes pero acertaron entonces yo si no hay fuentes al menos no os puedo decir mira el que lo dice es esta persona tiene X credibilidad pero ya digo que yo he oído ya dos cosas que este jueves que viene el próximo juego de Epic Games Store va a ser el The Witcher 3 y también he oído que va a ser el Civilization 6 no lo sé dice Sporkman pero ¿cómo vas a regalar un juego que no existe? no lo sé no sé cómo lo van a hacer yo el Civilization 6 y dije coño ya era hora después del 5 no teníamos nada pero no lo sé no sé qué queréis que no sé qué dejo el día bueno la otra cosa que tengo por aquí sobre Ubisoft y además varias cositas que estaban interesadas en darlas porque hay aquí una buena recopilación de cositas de Ubisoft la primera es esta ni Assassin's Creed Valhalla ni Watch Dogs Legión Ubisoft guarda un AAA secreto para los próximos meses hace pues yo diría que 8 o 10 semanas ya hablamos de que Ubisoft decía que quería lanzar 5 juegos AAA para este año fiscal que es este de abril de 2020 a marzo de 2021 ¿ok? ya sabemos que 4 juegos son porque están confirmados de 4 de esos 5 el Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion llegarán durante la segunda mitad de 2021 y Rainbow Six Quarantine y God and Monsters no sabemos cuándo pero eso sabemos que sean 4 de los 5 vale ¿cuál es el último? porque en el resumen financiero de la semana pasada Ubisoft dijo que sí que tienen un AAA de una franquicia pendiente de anunciar entonces ¿qué juego es? porque dicen de una franquicia el Splinter Cell por fin es un Splinter Cell es un Prince of Persia ¿os acordáis de lo que hablamos estos rumores últimamente de que se viene el Prince of Persia 6? ¿qué cojones es? porque el Billion Good and Evil 2 eso se supone que está super todavía en pañales ¿ok? no está como muy avanzado como esos otros ¿eh? yo no sé cuál es pero Ubisoft ha vuelto a decir os hemos contado 4 falta 1 de una franquicia un AAA de una franquicia sin anunciar eso son palabras textuales falta un AAA de una franquicia pendiente de anunciar ¿qué va a ser? ¿Far Cry? ¿Far Cry? vale podría ser podría ser pero un Far Cry no lo hubieran anunciado un poco antes como han hecho con con Assassin's Creed no lo sé a ver para enteraros de esto la única forma es o a lo mejor se lo guardan hasta entonces recordad que Ubisoft prepara un evento propio una conferencia propia el 12 de julio domingo 12 de julio a las 21.00 hora española que se llama Ubisoft Forward y ahí es esa conferencia de Ubisoft a lo mejor se guarda en el secreto hasta la conferencia pero no sé apuesto por Far Cry dice Martí Prince of Persia dice Solenoide The Division 3 dice Valdarra Markubat Far Cry Far Cry Pedro Martínez y Esports Watchman Rainbow Six ese contra Marianos se ha mencionado ya dice ese Harry contra Marianos será Marcianos contra Marcianos ese es el Quarantine será transpansión de The Division 2 y su Season Pass pero eso no es un triple A de una franquicia sin anunciar no no es fácil llevar su tiempo hombre tiene que hacer el vídeo del Photoshop para presentarlo el cabrón Mario Ravits no no por favor mira a mucha gente le encantó el Mario Ravits 2 pero yo le tengo en kin a Ubisoft te lo digo le tengo en kin al juego porque se llevó el premio al mejor juego al mejor juego de estrategia de 2018 te lo juro hubiera matado a alguien pero claro no ha jugado el juego ¿sabes? o sea es un poco decir lo hubiera matado porque le tengo o sea que ese tipo de juegos de Mario y Ravits se hagan con el juego de estrategia del año permíteme que dude que no haya juegos de estrategia mejores ese año ¿vale? pero es totalmente una inquina sin ningún puto sentido ¿vale? e idiota pero le tengo en kin al puto juego por eso es un juegazo dice Cherry puede ser yo no lo he jugado simplemente le tengo en kin por aquello porque pienso ¿en serio? en 2018 no había un mejor juego de estrategia que Mario Ravits ¿en serio? no había uno mejor permíteme dudarlo pero claro la duda está que no he jugado y no puedo opinar pero me cago en puta madre ¿ok? pues esto es una de las cosas de Ubisoft la otra cosa es ostras me he quedado flipado cuando lo he visto digo joder si que como se nota que está ganando dinero es Ubisoft mirad Ubisoft firma una generación histórica 11 títulos de consola han vendido más de 10 millones de juegos en el informe financiero en este en el que dice Ubisoft que queda un triple A de una franquicia pendiente de anunciar pues en este informe financiero ha anunciado que 11 de sus últimos títulos han vendido más de 10 millones de juegos cada uno de ellos estos juegos son el Assassin's Creed el Unity el Origins y el Odyssey curioso porque yo diría que el Syndicate el Assassin's Creed y el Syndicate está entre el Unity que es el de Francia ¿no? y el Origins que es el de Egipto pues ese no está los que han vendido más de 10 millones es el Unity el Origins y el Odyssey luego el Far Cry 4 y el Far Cry 5 luego el Watch Dogs 1 y el Watch Dogs 2 luego el The Division y el The Division 2 las franquicias y luego tenemos el Rainbow Six Siege y el Ghost Recon Wildlands esos son los 11 juegos de Ubisoft que han vendido más de 10 millones es la hostia tú sí que les va bien sí que les va bien sí que les va bien va bien uff vaya plagia dice no te había leído ¿cómo sería si sacaran buenos juegos? a ver hay juegos que están guays ¿no? a ver yo de estos he jugado al Watch Dogs literal no he jugado a ningún otro ya digo que yo de las esquinas soy un poco saturadito y el Far Cry he jugado al 1 y al 2 ya no he jugado a ningún otro más y luego tenemos esto también me ha parecido muy interesante me ha parecido súper interesante porque da marcha atrás Ubisoft ha dado marcha atrás ¿os acordáis que hace unas ahora como dos semanas hablábamos de que de que Malek Tefaja que era el jefe de comunicaciones de Ubisoft en Oriente Medio había dicho que Assassin's Creed Valhalla no sería ni el más grande ni el más extenso de la saga porque Ubisoft había escuchado ciertas críticas negativas sobre Odyssey bueno pues ese tuit lo han borrado y ahora ha salido Julien Laferry no sé ese es francés no sé cómo se pronuncia que es el productor del Valhalla y dice que que no que no que no que de hecho será un poco mayor que Assassin's Creed Odyssey en términos de extensión y que tendrá mundos secretos más allá de Inglaterra y Noruega que confirmarán que no es un juego pequeño sino claramente un juego ambicioso hostia pero hasta el punto de que el jefe de comunicaciones de Ubisoft el Malek Tefaja ha borrado el tuit que decía que ni será el más grande ni será el más extenso de la saga hostia y luego lo último que tengo de Ubisoft estas cosas ya sabéis cómo funcionan sobre todo en China Ubisoft demanda a Google y Apple por distribuir un clon de Rainbow Six Siege para móviles sí resulta que Ubisoft ha demandado a Google y a Apple por distribuir en China un clon literal de Rainbow Six Siege para móviles se llama Area F2 es de la compañía china Kukla Games propiedad del grupo Alibaba por ahí van los tiros Ubisoft afirma que es una copia casi exacta de Rainbow Six Siege para móviles y ha escalado el caso al Tribunal Federal de Los Ángeles lo que pasa es que al ser los acusados de China el caso se complica y podría acogerse a leyes distintas buena suerte Ubisoft buena suerte Ubisoft con esto dice a ver Area F2 actualmente se encuentra en fase de beta pública y cuenta con casi 80.000 reseñas y 4 estrellas de media tanto en Google como en Apple Store se han dado prisa está en fase de beta pública no la ha dejado que salga pero bueno buena suerte parando esto aunque sea una copia aunque sea una copia de verdad olvidarse olvidarse lo siguiente tengo por aquí cositas sobre control cositas sobre control ya conocemos cuando llegará control a Steam tras su exclusividad con Epic Games Store si gracias al informe financiero de Digital Bros que es la empresa matriz a la que pertenece 505 Games que es la editora de control ya sabemos cuando llegará este título a Steam será en agosto justo cuando termine su exclusividad de un año con Epic Games Store y por la que Epic pagó 10 millones de euros el año pasado ok además Remedy ha confirmado que no pronuncio desde las Sound Blaster AWE32 mira si hace tiempo pues AWE que es el próximo DLC de control que sale a finales de año Remedy dice que este DLC explotará la relación entre los universos de control y Alan Wake y Alan Wake e intentará resolver los conflictos que quedaron abiertos en esta aventura de 2010 dicen que pronto tendremos una explicación más detallada sobre el destino de Alan Wake o lo que sucedió realmente al final del juego hosti se rumoreaba que transcurría en el mismo universo control y Alan Wake y parece que es así y que este DLC AWE el próximo DLC que sale a finales de año explicará por qué están en el mismo universo y qué pasó con Alan Wake y todo coño está guay está guay dice que ya ni me acuerdo qué pasaba en Alan Wake jugadero hombre Dockenmore sí salen textos en el juego ah pues mira ves no creo que lo ha jugado lo sabe el DLC no sé cómo se pronuncia yo he dicho que yo desde la SAWE 32 la Zoom Blaster que no lo decía y ahora vamos a dar la última noticia del día bueno las dos últimas noticias del día porque esto quiero darlo es esto de Tomb Raider que está guay y aquí muchas veces os traigo cosas de Animal Crossing aquí están los creadores de Tomb Raider dan forma a Lara Croft en Animal Crossing y ya puedes ponerle sus atuendos sí resulta que Crystal Dynamics que es el estudio tras Tomb Raider ha compartido en su Tumblr los diseños de su personaje estrella Lara Croft podemos encontrar los diseños para su traje de Ángel of Darkness junto al diseño clásico y al del reboot de 2013 se apunta todo Cristo a esto se apunta todo Cristo a esto es acojonante mirad esto de hecho os voy a dejar aquí en el chat y que estará en la descripción del vídeo en YouTube este es el Tumblr de Crystal Dynamics aquí están las imágenes mirad mirad la nano mirad vestida como Lara Croft este es el traje de Ángel of Darkness Ángel of Darkness el titulito es la bestia me flipa lo de este juego ves este es el traje clásico de Lara este es el de Ángel of Darkness y este es el de reboot de 2013 dice eso es Tomb Raider o Unreal 5 dice Martín ya sé que muchas veces traigo esto traigo cuando cuando el Metropolitan de Nueva York y también el museo este de de Los Ángeles sacaban las obras de arte esto me parece una iniciativa super guay super guay obviamente me parece mucho más cultural la parte de los la parte de los museos pero esto me parece chulo no lo sé ahí está y lo que sí es la última noticia del día está Macho Gracia Macho Gracia ya sabéis que tengo debilidad por meterme con la Switch me ha hecho gracia no es mucho de meterse con ella no sé bueno a ver qué pensáis vosotros refrigeración instantánea Nintendo Switch en Japón ya venden un dispositivo que lo garantiza resulta que la empresa GameTex acaba de lanzar un dispositivo que promete refrigerar instantáneamente una Switch hasta 13 grados mira aquí aquí se ve bien ¿no? este es el aparatito y este es el este es el chisme el chisme es este de aquí este es el aparatito es un ventilador que se adhiere a la superficie trasera de la Switch a través de unas ventosas y que funciona con baterías o conectado a la corriente eléctrica GameTek la empresa que lo ha fabricado asegura que se trata de un ventilador bastante silencioso que utiliza un efecto termoeléctrico y que también se puede usar en un smartphone mira aquí está en un smartphone ahí está sus existencias actualmente están agotadas pero se puede reservar e importar desde Amazon Japón por el módico precio de 3600 yenes lo que son 31 euros al cambio casi nada dice Casalcente para Cooking Mama sí tío que decía que le explotaba la Switch a la gente DM3 dice Solanoide DM3 venga mamica comprate el Animal Crossing que todos los días me trae noticias de él no lo traigo todos los días pero hay noticias muy curiosas sobre Animal Crossing y me gusta y las traigo sobre todo para el final y la pongo y no vamos la mano 31 leureles por eso ahí está 31 euros no sé qué no sé qué os parece a vosotros mira esto 31 imagino que eso sean las ventosas ¿no? o será el filtro no las ventosas es eso de allí eso será el filtro no sé me ha llamado la atención realmente hace falta en esto en la Switch y lo que sois usuarios de Switch ¿os hace falta esto? en la Switch o sea que tiene su propia batería peor ¿sí? dice que funciona con baterías o conectado a la corriente eléctrica no, no, no ¿verdad? yo, excepto lo del cooking mamá yo no he oído que la Switch se caliente entonces no entiendo esto se calienta pero ya está sí, hombre obviamente está lo más caliente que parada sí que va a estar pero no creo que sea tanto dice yo yo la Switch la voy a poner en el dock entonces no lo noto ah, mira más, eso lo importante esto se puede conectar a la PS Vita para bajar el calentón mira ya estamos ya cuando entras en el modo PS Vita ya pasó bueno, hasta aquí el FullHP de hoy donde hemos repasado lo de Gozo Tsushima y el color de la Playstation 5 y estas cositas recordad que la pregunta del día ha sido ¿a vosotros os influye el color de una consola a la hora de comprarla? me parece interesantísimo en serio los que opinéis que sí los que opinéis que no todos vuestros comentarios son más que bienvenidos en Youtube cuando subamos el vídeo a Youtube ahí en los comentarios me lo explicáis porque de verdad estoy abierto a cualquier opinión yo soy Arroba Yishimicael me ha acompañado Arroba Yishimicael que se ha ido a hacer sus cosas de eSports hasta aquí el FullHP ahora vamos con la sección Premium y para el resto nos vemos mañana a las 18.00 cuando acabe todo lo que va antes que no es más ni menos que el previo de FullHP así que venga hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!